Diego Luna le da una bofetada con guante blanco a los malintencionados que desestiman el trabajo de Yalitza Aparicio. ¡Ay, qué tierno! El querido Charolastra reflexionó sobre la magistral actuación que realiza la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, como protagonista de la multipremiada película Roma de nuestro compadre Alfonso Cuarón, que le ha llevado a hacer historia le pese a quien le pese. Quedé muy impresionado con el trabajo de Yalitza, hay unanimidad casi, el mundo entero está celebrando el trabajo de todos los que hicieron esa película y son pocas voces las que de repente por ahí aparecen y también hay que aprender a ignorarlas y ponerlas donde merecen ir. A mí diciéndome que yo mando periodistas, que yo mando que los molesten, que ellos no quieren, con eso nada más les pido como tener ese cuidado con la gente que por educación...